Punta del Este fue el centro de las miradas del mundo automotor con la disputa del tercer Grand Prix de la fórmula eléctrica. El principal balneario uruguayo inscribió su nombre en la selecta lista de lugares top del mundo a los que llegan eventos de este calibre. El piloto suizo Sebastián Buemi fue el vencedor de una competencia que tuvo cambios en la punta a lo largo de los 31 giros al circuito de 2.808 metros. Autoridades de la FIA que durante meses hicieron un seguimiento minucioso de la construcción de este callejero, estuvieron en el evento y manifestaron su admiración y beneplácito por el excelente trabajo presentado en Uruguay, el mejor hasta ahora en lo que va del campeonato. La televisación de la carrera llegó a casi 200 millones de televidentes en todo el mundo que a través de la cadena Fox pudieron apreciar las bondades y bellezas que ofrece Punta del Este. Casi medio millar de invitados VIP que ocuparon el denominado Emotion, medios de prensa extranjeros que pudieron trabajar cómodamente junto a los periodistas locales en una sala adecuadamente acondicionada. Miles de aficionados en las tribunas y un fuerte y efectivo dispositivo de seguridad que permitió que todo funcionara a la perfección son algunos de los componentes de esta exitosa carrera. El segundo lugar en el podio lo ocupó un brasileño con nombre y apellido ilustre en el rubro, Nelson Piquet Jr. La tercera posición fue para el paulista Lucas Di Grassi, ganador de la primera fecha del campeonato disputada en China y puntero del certamen, cumplidas tres citas. La próxima fecha del campeonato mundial de la Fórmula E será el 14 de enero en Buenos Aires, prosiguiendo el calendario en Miami el 14 de marzo, en Long Beach el 14 de abril, en Mónaco el 9 de mayo, en Berlín el 30 del mismo mes y se cierra en Londres el 27 de junio del 2015. Está previsto que el Grand Prix de Punta del Este de la Fórmula E se corra nuevamente en diciembre del año que viene.